Encapuchados vandalizan el edificio de la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México luego de enfrentar a elementos de seguridad de la máxima casa de estudios que cerraron las puertas del acceso principal al inmueble, a fin de resguardar la seguridad del personal que ahí labora. Los desmanes iniciaron en la explanada de rectoría, cuando un grupo de alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades Azcapotzalco se congregó para recordar los hechos ocurridos hace un año, cuando estudiantes de ese mismo plantel fueron agredidos por un grupo de porros y resultaron lesionados por contusiones y armas blancas varios jóvenes. Este martes, alumnos del CCH Azcapotzalco suspendieron clases para asistir a la manifestación rumbo a la rectoría en Ciudad Universitaria y reanudarán sus actividades escolares mañana miércoles.